¡Hola! Esta es la historia de mi verano con EF. La pasé súper con mis nuevos amigos. Visité muchos lugares y monumentos interesantes. Aprendí inglés con los mejores profesores. Y no solo estudié. También fui a la playa, a nadar y me divertí muchísimo. En resumen, inglés, amigos y diversión con EF. EF, líder mundial en educación internacional. ¡Gracias!